Si te suscribes en los próximos 2 segundos, Epic Games quitarán los robots de Fortnite. Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo, el cual es The Stream Sniping. Y no voy a hacer como los demás youtubers intentando fastidiar el directo de otras personas. Lo que vamos a hacer nosotros es combatir contra este crimen cibertecnológico. No me enrollo más, código XATAMESX en la tienda de Fortnite, let's go. También dejar like y suscribiros, ¿no? Que es gratis. A todo el mundo que hace directos le hacen Stream Snipe, pero sobre todo a personas que hacen directos de partidas privadas. Mira, mira, mira como viene a por él. Mata, ¿no? Falla un escopetazo. Es que hay dos personas en su casa, va a matar a este, ¿no? Vale, lo mata, perfecto, ahí está, qué grande, tío. Hay 12 personas en el mapa y habían dos en su casa. El Stream Snipe que le hace a este chaval es muy potente, ahí veis, es que van a por él. Se cura y es que van a por él. Ahí está. Confirmamos que le hacen Stream Snipe. Eh, tío, veo que te hacen Stream Snipe. ¿Quieres que te ayude? Ahí está. Nuestro mensaje enviado. ¡Arta, arta, arta! ¡Arta, sí, por favor, arta, sí, por favor! ¡Arta, arta, arta! ¡Arta, arta, arta! ¡Arta, me voy a dar la vuelta por mi casa! Y enviamos petición. Perfecto, chicos, le enviamos petición. Hola, amigo, ¿cómo estás? Me voy de la vida. He visto que te hacen mucho Stream Snipe por tus directos, ¿no? Solo un poco, madre mía, tío. Una llama, tú, estamos todos ciegos. O sea, a mí las llamas me dan igual, yo quiero armas para matar a la gente. Topa a ti, topa a ti, topa a ti. Hola, ahora vienes a hacer Stream Snipe a mi compañero. ¡Eh, más gente aquí! Tío, pues yo ahí no puedo hacer nada, ¿eh? Que tengo una pistola. No, viene más gente, que asco, tío. ¡Eh, es que soy mongolo! ¡Eh, lo vas a pico, eh! Hola. A pillarte también, perro. ¡Eh, eh! Sí o qué, tío. Sí o qué. Sí o qué. Sí o qué. Ya te he controlado. ¿Muerto? Me voy, me voy, eh. O sea, Dios. Amigo, no te recomiendo venir a por mí. No te recomiendo venir a por mí. No te recomiendo. 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 Chupin, chupin, ¿eh? Chupando a todo el mundo. Vale, confirmamos que es hora de hacer la retirada máxima. Chicos, no recomiendo que venga. Porque si no, pillaréis como los demás. Es que viene muchísima gente. No puedo hacer nada ahí, tío. Vamos a por la segunda partida, ya que la primera partida se nos ha ido un poquito de las manos. Porque toda la gente ha empezado a venir a por nosotros y ha sido imposible matarlos a todos. Van ahí arriba, ¿eh? Creo. No pasa nada. Yo los reviento a todos. Eh, ya han caído por aquí, bro. Han caído. Aquí. Es que soy maldita. No, es que es una errata. Álvaro, 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 escúchame. Ojalá mañana mismo vengan cuatro lobos y te coman. Cuidado que tiene escopeta, ¿eh? Vale, está súper tocado, ¿eh? Lo matas. Ahí, está buenísimo. Remata. Álvaro, escúchame. ¡Reviva, reviva, reviva, reviva! Por ti. Eh, eh, mi mando. X, eh. ¡Hemos un planco tirador para ti! No, tranquilo que yo he pillado la salera. Ya, pero ¿dónde está el fabo que ha venido a por ti? ¡Ay, qué grande! 30, 31. Vale, perfecto. Ay, estoy aquí. Tengo aquí, estoy en tu puerta. Ay, me remata. Por el que nos ha matado, el que te ha matado. No, sí, el que te ha matado. Me cae un beso. ¡No! Es que te rodeo. ¡No! Voy a intentar hacer lo siguiente. Ya que todo el mundo me hace stream snipe y a ti también. Bueno, sería a ti y después a mí, ¿sabes? Porque yo no estoy en directo. Te hacen stream snipe a ti y después, cuando tú me expectas a mí, me lo hacen a mí. Entonces, chicos, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerle las cosas que yo creo que son un poco sucias en Fortnite, pero es que si no, no podremos ganar aquí. Esa cosa que es tan guarra, pues eso. No, vale. Sí, sí, no. Voy para allí, voy para allí. Mira, 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 mira. Mira esa persona, mira, mira. ¡Uh, stream snipe! Vas a pillar un poco, ¿eh? Yo no sé conducir, ¿vale? A esa casa. A esa casa. Sí, sí, a esa casa. ¡Wow! Vas a pillar, amigo. 50, muerto. Era frío, es el moderador mío. Moderador, lo siento, tío. No, métete y picamos con esto, ¿no? Pero solo picamos, ¿eh? Después lo dejamos. Que esto es para sobrevivir solamente en la primera ciudad. Chavales, no cojáis robots, que nosotros vamos a dejar este. Es solamente para nuestro bienestar y básicamente sobrevivir en la primera zona porque si no, nos revientan. Vale. ¡Amigo! ¿Qué? ¿Me lo cargo? Alá, ya me lo he cargado yo, tranquilo. Uy, está viniendo más... No me jodas que viene más personas a por nosotros. No, creo que se va, se va por ahí, se va por ahí. ¡Eh! No, chavales. Poli, paro. No, no me jodas, eh. ¡Bro! Eso me vale. No, me caigo. Vale, he muerto uno, perfecto. ¿Y sí? No, bastante. Lo siento, amigo. Stripe snipeador. ¡Uy, yo, oíte! Intenta bajar de aquí, ya. Voy. Sí, efectivamente nos lo estaban tirando. ¡Ja, ja! Un momento. Me estoy metiendo un bote. Tranquila. Ay, que no tengo... No tengo balas, ¿eh, no? ¿La han tirado? Sí. ¡Eh! Vale, me... La he salvado. ¿Cuarenta y tres menos? ¿Dónde está el strip snipeador? Aquí. Strip sniper, ven aquí. ¡Eh! Vale, ha muerto, tío. ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! Ahí está. ¡Hola, tía, tía! Vale, pues viene más gente, ¿eh? Nivel otaku on. Vale, uno está ahí, ¿eh? ¿Uno te sube? Sin escudo, muerto. Vale, buenísima, tía. Vale, viene más gente por allá. Sí, muerto. ¿Dónde vas? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué te estás tirando a mi escudo? ¿Dónde vas? Me están observando otra vez seis personas, que es una maldita locura. Vale, buena. ¡Eh! ¡Tengo gente! ¡Varta! Tranquilo, amigo. Me he metido los minis. Es lo que quería. Vale, tengo yo la altura, ¿eh? Yo le pico por arriba, tú por abajo. Ah, no, que arriba no ha puesto nada. ¡Venta y uno! No, no le he podido disparar. Tranquilo que tiene que salir, ¿eh? ¿Setenta? Vale, pues vete para la zona ya, vete para la zona. O sea, se ha pirado en la azadera, ¿eh? No, amigo. Párate. Vale, hay un robot, chavales. Sí, sí, en realidad yo tengo... ¡Oh, dileteado, dileteado! Vale, buena, 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 buena. ¡Sesenta, sesenta! Sí, escudo. Van a disparar. ¡Treinta, treinta, 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 treinta! ¡Hostia, este inverte tormentas! Vale, fuera uno. Bueno, yo. ¡Cincuenta y ocho muerto! ¡Mísima, tío! ¡Vamos ahí! ¡Eh, nos queda uno, nos queda uno! Voy a intentar hacerle un trisote. Si eso lo encierra trampa. Yo tengo tres trampas, ¿eh? Si quieres... ¡Dámelas, dámelas! ¡Corre! Dos, tres, vale. ¡Modo Taku, eh! Venga. ¡Cuidado! ¡Ah! La doble escalera, ¿pa' cuándo, tío? Te lo van a tirar, lo sabes. Vale, tranquilo. Eh, sí. Vale, lo veo. Le podría meter un francazo ahora mismo, que flipas. Mira. Lo tengo a la mira, chaval. ¿Lo matamos a vivo? ¿Va a hacer así un poco de show? No, no, no. Aquí en las escaleras no. Vale, tranquilo. ¡No! ¡Hame, tío, eh! Lo tienes fuera, eh. ¡Uno! ¡Humbo! 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 ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Proteciendo a un chaval! ¡Sí! Que le hacen streamers de P4Ri. ¡Cagamos la partida con seis pedazos de kills de doce personas que había! ¡Sí! 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 ¡Cabrones! ¡Sí! ¡Por fin! O sea, yo me he hecho seis kills y él se ha hecho tres pedazos de kills. En total hemos matado a nueve. O sea que hemos matado casi a toda la partida entre los dos. ¿Cómo se nota que soy un buen cuidador y un buen protegedor? Bueno, pues tío, un placer muy grande haberte carrileado y protegido. Espero que no te vuelvan a hacer más streamers de P4Ri. Ojalá. Venga, tío. Un saludito. Chao, bro. No me lo puedo creer, gente. GG. Dios, ¿cómo le hemos carrileado? Solamente en tres partidas hemos conseguido que toda la gente se apartase de nosotros y que consigamos la victoria magistral. Joder, ¿quizarte a mes equis?